La verdad que queríamos informar un poquito cuáles son las condiciones que se están, todo lo que se está trabajando. Creo que es importante resaltar lo que tiene que ver con los trabajos de reacondicionamiento que se están haciendo en el zanco local para poder prepararnos bien para esta pandemia. Se están haciendo trabajos de edilicio, de separación de zona limpia, zona sucia, se está trabajando mucho también lo que tiene que ver con el hogar de ancianos para poder seguir como una ampliación del zanco local. Se está trabajando también en distintos lugares como para tener lugares de aislamiento preventivo que tienen que ver con clubes y esas cosas para ir teniendo la seguridad en el caso de que necesitemos aislamiento para enfermos leves, como se están haciendo en cada una de las localidades de la provincia. Y la verdad que es un trabajo arduo, un trabajo difícil que se hace contra reloj y siempre con la esperanza que esto, si todos nos cuidamos, si todos nos quedamos en casa, si todos tenemos la precaución que corresponde, esperemos que todo este tipo de trabajos no los necesitemos. ¿Se le han dado más funciones a los municipios, Intendente, como por ejemplo el control de precios y otros controles sanitarios que nunca los municipios lo habían tenido? Tal cual. A ver, la falta de personal de los gobiernos nacionales y provinciales como para poder llegar a todo el territorio en una situación de pandemia como esta hace que los municipios que tienen la cercanía, que tienen el día a día, el contacto con los vecinos tengamos que asumir un montón de funciones. Desgraciadamente al día de hoy sin un correlato que nos permita afrontar el costo que significa esto. Pero seguramente en los próximos días estaremos trabajando en conjunto con lo que es el gobierno provincial para que este tipo de situaciones las podamos llevar adelante de la mejor manera posible. Nosotros ya habíamos empezado anteriormente, desde el día 19 cuando se empieza la cuarentena, oficialmente el día 20, a hacer los controles de precios en distintos lugares de nuestra ciudad, verificando lo que tiene que ver fundamentalmente con los distribuidores, que el problema que estamos teniendo tiene que ver con los precios que están pasando los distribuidores, pero se vienen haciendo todo ese tipo de controles. También los controles de tránsito, los controles de circulación, los controles de ingreso y egreso, las funciones, por ejemplo, de desinfección en lo que tiene que ver con cajeros automáticos, con las veredas, con... La verdad que son muchas las tareas que están afrontando los municipios en este momento, aparte de las tareas convencionales que están en una forma reducida, pero se siguen cumpliendo, como tiene que ver con el corte de pasto, como tiene que ver con el barrido de calles o la recolección de residuos. O sea, son muchos los trabajos que se están haciendo, es mucho lo que se está coordinando, tenemos la gran mayoría del personal que está trabajando en calle, y bueno, la verdad que es un trabajo arduo, es un trabajo difícil porque es ese enemigo invisible que viene, que sabemos que viene y que tenemos que ir cuidando. Pero vuelvo a repetir, o sea, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, si todos nos cuidamos, si mantenemos el aislamiento social, si nos quedamos en casa, todo lo posible, son medidas que esperemos no tener que utilizar para que esto no se dé. Intendente, del personal de Maestranza, ¿está trabajando el 100%? ¿Están trabajando segmentados? ¿Cómo lo están realizando? Nosotros estamos trabajando segmentados, se está trabajando determinada una parte de Maestranza, trabaja, otra parte queda en reserva, después trabajan los otros, o sea, vamos haciendo todo un trabajo segmentado justamente para poder tener ese aislamiento social que decimos, y también los horarios de ingresos divididos, o sea, no todos en el mismo horario, para evitar justamente la conglomeración de personas, después va a la calle, y la calle ya ahí tiene el aislamiento social que corresponde. Mucho aumento, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con personal de tránsito, está prácticamente cumpliendo mucho más allá de los horarios normales que tenían de trabajo. La siguiente pregunta es para la doctora Barone. Doctora, a nivel sanitario, ¿qué noticias, qué novedades hay, y qué es lo que hay para decir? Mira, a nivel sanitario, a nivel del hospital se están terminando las obras, ya se dividió el sector limpio, el sector sucio, respiradores de no respiradores, ya se terminó la puerta como para poder dividir y se está terminando el office, para que tengamos un único acceso para estos pacientes del lado de la calle del hospital. El resto es el sector limpio, donde vamos a seguir teniendo los pacientes de PAMIC, terminamos también con todo lo que tenga que ver con el hogar de ancianos, estamos viendo los sectores de aislamiento, que es para pacientes que no necesitan internación, sino que no pueden ser contenidos dentro de su domicilio. O sea, en cuanto a cantidad de camas, hay cantidad de camas. El problema de todos los efectores, no solamente nuestro de Amstron, sino de toda la zona, y creo que la mayoría de la provincia, es que no se cuenta con la cantidad de gente necesaria. Entonces estamos evaluando, llamando a diferentes personas a ver si cumplen con los requerimientos, y a partir de esto hacer un entrenamiento para que puedan trabajar junto con nosotros. En esta semana tuvimos un caso sospechoso que se le realizó un hisopado y que dio, por suerte, dio negativo. En la zona hay un solo caso positivo que se dio ayer, no sé si ustedes conocieron la noticia ayer antes de ayer en Las Rosas, que fue un paciente que estuvo en contacto con alguien de España tomando un café, que cuando esta persona regresó a España también le dio positivo, o sea que avisó inmediatamente, y bueno, se le hizo el hisopado a este hombre en Las Rosas, que cumple su aislamiento, no en el hospital, sino en su domicilio. En el departamento no hay casos conocidos más allá de los que se tienen referencia. Más allá de los que tenemos referencia, salvo Las Rosas en estos días, el resto no hay, no hay nuevos casos. Este centro regional que designó la provincia y para el cual se está preparando el SAMCO, todavía no ha llegado ningún paciente en esta situación compleja. ¿Usted cree que puede llegar a venir en esta situación más adelante, con un pico que se dé más adelante? Yo creo que en esta situación más adelante se va a dar. Llegó un paciente que creíamos sospechoso, que llegó de las parejas, pero se desestimó, se le realizó la muestra, estamos esperando el resultado, pero no, fue una neumonía bacteriana de la comunidad. De todos modos se activó el protocolo y ¿qué hacemos nosotros? A partir de casos sospechosos o no sospechosos, que tengan que ver, que sean casos respiratorios, tratamos de activar el protocolo para que los chicos también vayan entrenando la entrada, poder la terapia, la salida, cómo vestirse y demás, porque ante la llegada ya ese entrenamiento nos va a servir y nos va a servir de mucho. Recién usted ha hablado de personal. ¿La convocatoria que hicieron para enfermeros, camilleros, cocineros, tuvo algún tipo de resultado positivo como para incorporar personal al SAMCO? A partir de esa convocatoria pudimos incorporar bastantes enfermeras, mucamas y cocineras. Doctor, usted ha hablado de los accesos o del acceso a la ciudad, que es exclusivamente por Ruta 9. ¿Esto se va a mantener a partir del lunes, cuando dicen que se va a flexibilizar un poquito más la cuarentena? ¿El único acceso va a seguir siendo por Ruta 9 a la ciudad? Sí, sí. Por el momento vamos a dejar cerrado el resto de los accesos, vamos a dejar abiertos solamente por Ruta 9, salvo lo que tiene que ver con bicicletas, que obviamente van a tener la bicicenda y vamos a tener un personal extra de tránsito para lo que es bicicletas en el acceso al área industrial. Pero la idea es poder continuar con los accesos cerrados para todo lo que tiene que ver con movimiento de vehículos, esté controlado, esté desinfectado como corresponde, dirigidos y sepamos bien qué es lo que entra, qué es lo que sale y los permisos de circulación que corresponden. ¿De qué manera se están preparando a partir del próximo lunes, cuando arranca la actividad industrial, que no va a ser al 100%, pero sí va a significar un mayor movimiento dentro de las ciudades? ¿De qué manera se están preparando? Bueno, nuestros empresarios, bueno, se está trabajando muy bien en el comité de emergencia, esto lo quiero rescatar porque se están dando justamente aquellas recomendaciones a cada una de las empresas para poder hacer ese aislamiento social preventivo dentro de las empresas y también se le está recomendando determinados horarios, tanto en los ingresos para dividir en cantidad de gente que ingresa en determinados momentos, como lo que tiene que ver con el interior de nuestras empresas. La verdad que se viene trabajando fuerte, se están aprovechando justamente estos tres días de esta semana como para poder hacer lo que tiene que ver con desinfecciones, con acomodamiento de máquinas como para poder separar a los empleados, se está trabajando muy fuerte también, muy bien con la gente de la UOM para poder llevar adelante justamente todo lo que tiene que ver con este aislamiento social preventivo. Y desde el municipio, por ejemplo, a partir del lunes, ¿puede haber algún tipo de atención al público en lo que es la parte administrativa? ¿Lo están evaluando? Sí, se está evaluando, justamente a lo mejor va a haber algún muy restringido, pero determinadas cuestiones se van en la parte administrativa, ya estamos teniendo trabajos en las cuestiones administrativas que tuvo que ver con todo el preparar lo que son los pagos de sueldo, con hacer todos los depósitos, todo eso se fue haciendo y seguramente algo de atención al público habrá de una manera muy restringida, pero para poder tener justamente algo personal dentro del municipio. El otro día el secretario de Hacienda nos confirmaba la llegada del millón de pesos de parte de la provincia, ¿eso en qué se va a invertir, Intendente? Y ya lo venimos invirtiendo, ya venimos para... Ya está gastado. Ya está gastado. La verdad que son muchos los costos que se están teniendo en estos últimos días que tienen que ver justamente con acomodar lo que tiene que ver con esa prevención, o sea, tanto los trabajos edilicios como trabajos de mantenimiento de alimentos, de limpieza, que se están haciendo, es mucha la población que vive el día a día y que se está trabajando desde el municipio, se está haciendo una asistencia permanente. Recién cuando usted mencionaba los servicios mínimos, perdón Coco, eso se va a mantener en los servicios que brinda la municipalidad. ¿Hay alguna posibilidad de que en los próximos días, a partir de la semana que viene, se reactiva algún tipo de obra dentro de la ciudad? ¿O esto está descartado por el momento? A ver, se está trabajando el gobierno nacional en querer reactivar lo que tiene que ver con la obra pública. Lo estamos evaluando, lo estamos evaluando porque, a ver, lo que nosotros no queremos es la circulación de personas, ¿no? O sea, a lo mejor si dentro de estas actividades que se piensan retomar hay algunas que no nos afecten en el sentido de la circulación de personas masivamente, bueno, a lo mejor pueden llegar a retomarse algún tipo de este tipo de obras, ¿no? El Consejo de Emergencia de la Ciudad, ¿se reúne periódicamente, retornó en su actividad normal? Nosotros retornamos con las actividades habituales mientras estuvimos aislados, tuvimos medidas conferencias entre todos para llevar a cabo este Consejo que nunca dejó de trabajar y a partir de eso, todas las semanas, cada 48, a lo sumo 72 horas, nos estamos reuniendo, sí. Seguimos trabajando normalmente. En este momento no nos estamos reuniendo físicamente, sino que lo tratamos de hacer por medios tecnológicos, que creo que es la forma. Hace un par de días se viene discutiendo la utilización o no del barbijo. La Municipalidad recomienda la utilización del barbijo. ¿Usted como profesional, como autora, qué nos puede decir en cuanto a la utilización? Mira, nosotros a partir del 13 de abril recomendamos desde el Comité de Emergencia el uso de barbijo para todas las personas que estén deambulando, que tengan que ir a trabajar o que tengan que hacer trámites o compras en la ciudad de Amstron. Es una forma de prevenir y no solamente de cuidar al otro, sino de cuidarnos nosotros también. Lo que pedimos es que sean barbijos caseros, porque sabemos que los insumos que tenemos para los hospitales públicos donde vamos a trabajar con estos casos son escasísimos. Entonces, dejar los barbijos quirúrgicos que pueden comprar en la farmacia o obtenerlos de otra forma para que nosotros, el personal de salud que realmente está en riesgo trabajando con un paciente, ya sea positivo o negativo, lo podamos utilizar. Con un barbijo casero, los que ustedes pueden tener, ya sea con una doble tela, donde después lo van a lavar con el uso del jabón que desactiva el virus, y ponerlo en un lugar, o sea, plancharlo bien caliente, eso hace que prevengamos. No solo nos prevengamos nosotros, sino que prevengamos al otro. Cuidemos no, es la única forma. Ayer escuchaba en un noticiero de Buenos Aires, donde alguien que trabaja en el arte, es un COVID positivo, recuperado. Entonces, la verdad que el mensaje que dejaba era, realmente era para escucharlo. Que si no nos cuidamos entre nosotros, no nos cuida nadie. O sea, yo te cuido a vos, pero vos también cuidame a mí. Nosotros como personal de salud necesitemos que ustedes se cuiden para que nosotros también nos podamos cuidar. Porque un caso positivo hace que cualquiera de nosotros nos podamos contagiar. Y somos primordiales. Un personal de salud que cae aislado, es un personal menos, y para nosotros es valiosísimo, porque somos muy pocos los que estamos trabajando. Somos muy pocos. Entonces, debemos cuidarnos, nos deben cuidar, y nosotros debemos cuidarnos a ustedes. ¿Tiene algún tipo de contraindicación en la utilización del barbijo? No, para nada. ¿No? No. Digamos, mal no me vas a... No, lo que no se le debe, lo que no es recomendable es que se le coloquen a los niños de dos años, menores de dos años, porque ellos no se pueden sacar ni colocar el barbijo. Sí tenemos que tener en cuenta que cuando nos colocamos un barbijo siempre tiene que ser por las tiras o por los elásticos. Nunca tocarlo de la parte de adelante, que es donde nosotros, si es del lado interno, donde nosotros tosemos o hablamos, donde quedan las gotitas de flujer. Y si es del lado externo, es donde las gotitas de flujer de ustedes que están hablando, tosiendo delante nuestro, quedan pegadas en nuestro barbijo. Entonces, siempre colocarlo, sacarlo y ponerlo siempre de los elásticos o de las tiritas. Lo lavamos bien, lo enjuagamos bien, lo planchamos y lo volvemos a utilizar. Pero nunca de la parte del frente. ¿Sí? Por ahí, ¿qué hacen? Para toser o para estornudar se lo bajan. No, el barbijo, la función que tiene es eso, el tapabocas. O sea, podemos estornudar, podemos toser, no hace falta que nos bajemos ni nos subamos el barbijo. Una vez colocado, tiene que estar bien, bien pegado al puente de la nariz y taparnos bien la cara. Doctor, ¿tuvieron algún pedido de algún sector del comercio que hoy no está trabajando como para poder, de alguna manera, ir reactivando la actividad? Si bien por ahí son decisiones que vienen del gobierno nacional, digo, a nivel local, ¿qué se puede ir realizando? Sí, es constante. Es constante porque, a ver, la situación económica es difícil. O sea, todo está perdiendo y hay sectores que están perdiendo mucho. La verdad que nosotros nos atenemos a lo que tiene que ver con las normas nacionales. No estamos dando permisos más allá de lo que permite el decreto nacional. Creo que esto es una cuestión que, si bien es temporaria, creo que es lo mejor que podemos hacer para cuidarnos entre todos. Si nosotros abrimos libremente absolutamente todo, la forma de cortar esa circulación o impedir que empiece a haber circulación viral es muy difícil, es imposible. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de atenernos lo máximo posible a lo que tiene que ver con el decreto nacional. Es más, avanzando un poquito más allá en algunos casos como para frenar aún más lo que tiene que ver con esa circulación. Obviamente que va a haber actividades que se van a ir liberando con los días. O sea, estamos tratando de llegar a los consensos como para que esa liberación de determinadas actividades se vayan haciendo en forma progresiva, seguramente es mucho lo que se está trabajando junto con el Centro Comercial Industrial y Rural de la ciudad, que está haciendo un esfuerzo enorme como para poder plantear justamente todas esas necesidades y ver las formas de poder llevarlas a cabo. Por último, de mi parte, doctora, me gustaría que reitere a aquellas personas de toda la ciudad ante la aparición de algunos síntomas, cómo tiene que proceder. Bueno, cualquiera de los síntomas, ya sea fiebre, tos seca, dolor de garganta o de inofagia, lo que tenga, tienen que llamar al 0800-555-6549. Ahí se van a comunicar con el CIES, ellos le van a hacer una serie de preguntas, le van a preguntar por sus contactos y se van a poner de acuerdo porque todos los días lo van a ir monitoreando. De ser necesario, ellos mismos van a venir a realizar el hisopado o van a hablar con la autoridad sanitaria, que sería el SAMCO, para que lo realicemos. Pero siempre llamar al 0800-555-6549. Y ante cualquier duda pueden llamar al teléfono del SAMCO o cualquiera de los médicos para evacuar esas dudas y poder tener una forma de denuncia. Lo que sí les pido, porque mira, ahora unos días atrás, antes que entremos en aislamiento, estuve en un reconocido supermercado de la zona, donde realmente, uno todos los días les está explicando a la gente que guardemos distancia, que tomemos distancia, que tengamos el alcohol en gel, que nos lavemos las manos. Y sabés que entré y obviamente como autoridad sanitaria empecé a separar la gente de la fila y empecé a explicarle. Y uno del personal que trabajaba le decía, por favor, detrás del cono. Y había gente que se reía, realmente no es para reírnos, es para tener en cuenta y para que realmente nos haga un clic, porque el que pasó por un COVID positivo solamente sabe lo que es tener síntomas, o tener un familiar o lo que sea. Si nosotros los estamos cuidando, ¿por qué ustedes no nos cuidan a nosotros? O sea, cuidémonos entre todos. Vayamos al negocio si realmente lo necesitamos, que salga uno de la familia, no salgamos dos o tres. Veía gente que a lo mejor iba en pareja o iban con niños. Déjenlos en su casa, prevengamos. Si nos ponemos a leer y miramos lo que pasó en el mundo por levantar la cuarentena, así les fue. Entonces nosotros que podemos y estamos a tiempo y tenemos ese tipo de ejemplos, bueno, llevémoslos a cabo. Hagamos caso, para eso están los dos metros de distancia. Si cinco minutos más o cinco minutos menos, no nos va a hacer la diferencia. Sí, otra cosa, déjame agradecer toda la colaboración que está haciendo toda la población, tanto en las cuentas del Zanco, como también la Cámara Rural que se ha puesto a juntar fondos como para enfrentar la emergencia, como la gente particular que en cada uno de los supermercados está dejando para toda aquella gente que lo necesita. La verdad que agradecerle la solidaridad a toda la población y esperemos que todo este esfuerzo que estamos haciendo, cada uno de nosotros, tenga los resultados previstos. Pero estos resultados van a estar sí, solo si nos quedamos en casa. Entonces cuidémonos. Les pido encarecidamente a los mayores, fundamentalmente lo que es la población de riesgo, que si tiene que hacer alguna compra, o sea, más vale pregunte, avísele a algún familiar o algo para que haga las compras por nosotros. Tratemos de quedarnos en casa, o sea, cuidémonos, que creo que es lo mejor que podemos hacer por nuestros nietos, por nuestros hijos. Y nosotros como jóvenes cuidemos a nuestros padres, a nuestros adultos, porque creo que ese es el fundamento de todas estas medidas que por ahí parecen medidas restrictivas, parecen medidas que son muy fuertes, pero es la única vacuna que tenemos. Quedarnos en casa, cuidarnos, cuidarnos entre todos.